Está acá me dice que no me va a atender porque tienen muchos medicamentos y que ellos solo salen a las 3 y que al recibir mucho pedido, pues no me puede atender recibir la receta, siendo las 2 de la tarde que aquí está el reloj del Minsa. Entonces yo, la que está encargada de farmacia, me dice que cuando hay muchos pedidos o entregas de recetas, ellos pues deciden a recibir hasta una hora y no van a atender. Entonces yo me dirigiré a la administración porque dice que cuando tienen muchas recetas no atiende, pero entonces el asegurado tiene que esperar hasta la otra semana por las pastillas siendo personas de 86 años mis abuelos. Eso no puede ser porque yo estoy llegando aquí antes de las 2 de la tarde, 5 minutos, no puede ser. Entonces dirá la administración, la administradora está aquí, la administradora está aquí y yo voy a solicitar pues que se dé explicación, que se dé una respuesta porque esto no puede ser. ¿Y por qué uno graba? Porque esta es la evidencia que tiene uno con la mala administración que tenemos en nuestros servicios públicos. Así que yo sí quisiera que usted, no encontramos ningún letrero que diga que hasta las 2, que esto, entonces eso no puede ser. Mis abuelos son de 86 años, trabajo en un horario hasta las 12 y 35, llego a la casa, tengo que retirar eso, donde viven ellos para venir y me dicen que no me pueden atender porque ya son las 2 de la tarde y tienen muchas recetas metidas. Entonces dice, eso no puede ser, eso es incomprensible, eso no puede darse aquí. Entonces si usted que es la administradora no puede girarle una orden a ellos, no puede buscar la manera de que haya más personal, ¿quién lo va a hacer?